Tenemos patín artístico, eh. Martín, te quiero ver sobre ruedas. Dale. Bueno, no me verás sobre ruedas porque seguramente me verías a los golpes. Como bien lo dijiste, estamos en el centro vecinal de barrio Lofre Norte. Aquí a mis espaldas, en este salonazo hermoso que tiene este centro vecinal, que viene trabajando hace mucho tiempo y lo habrán podido ver. Mirá la cantidad de chicas que hay patinando de todas las edades. Hoy es un día muy, pero muy intenso en el centro vecinal de barrio Lofre, como muchos de los días de la semana, ¿sí? Mernal, les cuento, para aquellos que no conocen la zona, estamos en el corazón de barrio Lofre. La calle José Alto Laguirre es como esa calle comercial que tiene este pueblo Lofre, que lo atraviesa desde la avenida Capdevila hasta la avenida Malvinas y que concentra toda la actividad de este barrio Lofre. Y en el centro, y prácticamente acá, a la altura del 2200, se encuentran el aire comercial, el único cajero que hay en la zona. Por eso es un punto de reunión muy, muy importante. Está cerca de la placita de barrio Lofre Norte. Y se habían preparado, lindo. A ver, vamos a contar que esto se hace siempre, esta actividad se hace permanentemente. Este laburo, cuando no está en las cámaras, sigue y sigue el trabajo de los profes y de la gente del centro vecinal. Pero mirá, te quiero mostrar la bienvenida que nos dieron. Mirá, mirá, filmame, filmame este cartel acá abajo, Orlando. Bienvenido Canal 10, ¿sí? Porque ya habíamos estado trabajando aquí, filmando algunas notitas con nuestros compañeros. Ya habíamos estado preguntando. ¿Por qué? Porque es uno de los barrios que, justamente, más movidas tienen este centro vecinal. Y queríamos meternos de lleno en esto, en las actividades que realizan. ¿Le voy a llamar a Andrea? Vení, vení, vení un minutito. A ver, este es una de las motoras de este centro vecinal. Andrea que, bueno, viene, le pone el lomo, labura un montón, me cuenta de todas las actividades. No sabe, creo que en un minuto me contó 75.000 actividades que se hacen acá en todos los carteles que están pedidos ahí. ¿Cómo andamos, Andrea? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan? Bueno, contentos, digamos, con que esto sigue funcionando. Porque la verdad que tienen un laburo muy intenso acá, ¿no? De todo, de talleres, de profes que trabajan en uno, en otro salón. Sí, acá es una actividad constante. Estamos abiertos de las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Tenemos kung fu, volei, básquet, karate, patín, yoga, taekwondo. Hacemos lo que es gimnasia acrobesia en tela, pole dance. Bueno, contémosle también, digamos, a la gente que, a ver, uno de los pivots más altos que tiene Atenas, por ejemplo, entrenaba acá hasta hace no mucho. Estas pequeñitas y jóvenes que tenemos atrás han competido internacionalmente también, ¿no? Sí, son campeonas sudamericanas. Tenemos también un profesor de boxeo que es campeón sudamericano con título vigente, el príncipe. Después tenemos al profe Pichón también, que es de boxeo, que es muy destacado en el medio. Allá al fondo estamos viendo la clase de telas, ¿no? Las chicas son, la profe da en varios lugares, acá en el barrio es muy conocida, da una especialidad que acá puede por la altura y aparte las chicas se sienten muy cómodas. Bueno, el espacio es muy grande. Tenemos también una sala de conferencias arriba que estamos tratando de acutizar para que también pueda ser sala de ensayo para músicos. Bueno, y veíamos, porque es algo que se nota mucho, vos ves a las chicas patinando acá, sí, Hernán, lo están viendo todos los televidentes, pero el costado, esto es normal, y fíjate el costado, ¿ves esas sillitas que tenés por ahí? Que la gente que se trae el mate, la mamá, los papás, hermanos que vienen y se quedan a la tarde, acompañan, acompañan las actividades también, ¿no? Sí, es cierto, acá esto se llama Pueblo Yofre. Por algo se llama Pueblo Yofre. Claro, todo lo clásico de un pueblo, o sea, la gente, es de comunicarse, de venir a participar del espacio. Vienen 17 barrios a hacer deportes acá. Y bueno, los papás se quedan porque a veces vienen de lejos, toman mates, hacen trajes, se conectan para hacer emprendimientos, después se suman a las ferias que se hacen en la plaza. Y bueno, acá es un círculo de reunión de todo se gesta. Y yo orgullosa, porque un día estoy lavando baño, al otro día lavando piso, sacándote la araña y al otro día estoy hablando con algún funcionario para que esto siga andando o consiguiendo colectivos para que la gente pueda movilizarse a lo que son espectáculos, competencias. Muy de la clásica actividad de los centros vecinales. Yo mirá, me voy a llegar, permiso André, me voy a llegar porque, como te decía, por acá por el costadito uno ve y tiene a las mamás, a aquellos que acompañan, ya la vamos a llamar a Laura, a la profe, pero mirá, bueno, las veo acá. Vos tenés, ¿cómo andamos? Buenas tardes, estamos en vivo para Canal 10. Hola, buenas tardes. Bueno, vos tenés algún hijo aquí? Una nena. Una nena, patinando. Patinando, sí, sí. ¿Y te quedás acompañando? Y acompañarla, sí, obvio, como toda actividad, que se acompañe a los chicos y la verdad que el club es re lindo, re familiar y muy bueno. Y veo que hacen como comunión aquí al costado, digamos, ya traen el mate, digamos, se quedan acompañando. Sí, sí.